FRIQUITÍN FRIQUITÍN El futuro de FRIQUITÍN está muy bien ¿Y por qué nos están atacando? ¿Por qué estamos recibiendo amenazadas? Porque FRIQUITÍN, dentro de dos años, va a arrasar Facebook, va a arrasar el clero, va a arrasar el Vaticano Imagínate, en dos años terminamos en una cárcel lleno de travestis y enanos ¿Qué pasa ahí? Eso sería un karma Después de haber atacado tanto y de haber recibido tantas amenazas y que nos encontremos una cárcel llena Es estar rodeados todo el tiempo y que nos digan hijos de puta, putos sois una mierda que os hemos hecho sois una puta sois unas putas Si ahí no van a violar, no van a ser de puta Eso sería lo peor para FRIQUITÍN o sea sin lugar a dudas No me gustaría No, una cárcel con enanos y travestis ¿Con putos? Con putos sí, mira Es diferente Es diferente, ¿no? Es otra cosa Mira, eso sí Sé que lo veo, eso sí O sea, lo veo más eso Que lo otro Es un tema interesante para tratar y veremos en dos años a dónde acabará FRIQUITÍN 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 FRIQUITÍN